Bueno, gracias por venir a las charlas, la idea de hoy es que, bueno, por iniciativa de un grupo de graduados durante la gestión anterior del departamento de Panara Crespo, se originó esta iniciativa que es que el departamento brinde un subsidio para los jóvenes investigadores que trabajan en nuestro departamento y bueno, hoy presentamos con orgullo las charlas de las dos ganadoras de la convocatoria 2021, que son María Sol de Majo y Virginia Díaz Villa, que van a presentar un poco su línea de trabajo y los resultados o, digamos, lo que les permitió hacer, digamos, el autorregamiento de este subsidio para su línea de investigación. Bueno, ellas después van a decir de qué trata el título de sus trabajos y lo que les quería comentar es que, bueno, este año se vuelve a lanzar la convocatoria, la idea es que año por medio la podamos lanzar y está destinada a todos aquellos que tienen el doctorado concluido con menos de cinco años al momento de que se lanza la convocatoria. Así que, bueno, les agradecemos por venir y la idea es que la disfruten a las charlas, que la difundan y que esperamos que, bueno, que cuando se abra la convocatoria que va a ser en este semestre, bueno, tengamos un montón de postulaciones y que podamos otorgar dos nuevos subsidios para que esta cadena continúe. ¿Sí? Bueno, les damos paso a Virginia primero. ¿Sí? Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Virginia Diosvilla, me presento, soy ayudante del Departamento de Ecología Cienética y Evolución, desde el año pasado me desempeño como ayudante primera en ecología ambiental y soy también becaria postdoctoral en el Laboratorio de Ecología Funcional, mis directores son la Universidad Cristiana de España y el doctor Octavio Brussone, que está en Mariloche. Y, bueno, en 2021 presentamos a este proyecto que se llama Evaluación de Distintos Niveles de Extracción Selectiva de Árboles para el Mantenimiento de la Asimilación de Carbono en Bosques Subtropicales Húmedos de Emisiones. Les pido disculpas, ya de antemano estoy un poco congestionada. ¿Estoy bien? Sí, ahí están bien. Bueno, un poco también a modo de presentación, por ahí no sé si todos conocen lo que trabajamos en el laboratorio, el Laboratorio de Ecología Funcional ya lleva varios años, me animaría a decir casi dos décadas por ahí, trabajando en emisiones, nosotros trabajamos a distintas escalas en temas de ecofisiología y procesos ecosistémicos, especialmente los relacionados con el ciclo de carbono y del agua. Y este proyecto surge, digamos, como preguntas que nos fuimos formulando como a medida que fuimos avanzando con estas líneas de trabajo. Me está costando el tema de pasar las... Ahí está. Entonces, bueno, teníamos este objetivo que era estudiar el impacto de la extracción selectiva de árboles sobre los procesos ecosistémicos, en particular los asociados a la capacidad de absorber y retener el carbono en la selva misionera. Por ahí, yo no sabía que esto sucedía de esta manera, hasta que empecé a trabajar en el área de estudio. En el área de estudio hay emisiones, una práctica forestal muy extendida que se denomina extracción selectiva de árboles, que es la actividad que permite obtener determinados recursos forestales, sobre todo los que provienen de especies nativas como el guatambú, el petiribí, bueno, un montón, son como 20 árboles los que se extraen, y es una actividad que básicamente consiste en entrar al monter, talar los árboles, y luego con unas máquinas, con palas, se arrastra ese árbol para sacarlo, y ahí hay algunos camiones ya sacando la madera. Esto, como se imaginan, genera distintos impactos en el ecosistema, en el bosque. Uno de ellos es que puede haber un aumento de la mortalidad, esta es una foto como para mostrarles un poco, un árbol que se tumbó y luego no cumplía con las condiciones adecuadas, digamos, para comercializarlo, y es desechado, digamos, ahí mismo en el lugar, con un par de cortes. Entonces, no solo la actividad no solo genera impactos en relación a que se reduce la biomasa de los árboles que se extraen, sino que tiene un montón de otros impactos en los alrededores, o en los árboles circundantes, y puede tener impactos a nivel del suelo, y en las condiciones microclimáticas, y otras cuestiones. Este es como un modelo que armamos, que salió publicado en un libro, el 2021, de Manejo Sustentable de Bosques Nativos, acá en Argentina, el capítulo de Selvas de Misiones, en donde esto, como resumen de todos los resultados que tenemos de los trabajos en el área, lo que nosotros tenemos claro es que, voy a ir marcando con el mouse para que sea claro, en la selva virgen, digamos, con su docel continuo, es un ambiente muy dinámico, entonces hay caída de árboles que se mueren por tormentas, por un montón de cosas, y esos claros que se forman son luego colonizados por árboles de especies pioneras, se cierra el docel, y eso facilita que luego lleguen especies secundarias tardías, o digamos, que crecen en la sombra. Con los disturbios, especialmente los asociados a la extracción selectiva de madera, en el que se sacan árboles y entonces se generan claros en el docel, que suelen ser mucho más grandes que los claros que se forman naturalmente, y más todos los impactos que se generan alrededor de ese claro, pasa mucho, es algo que se ve mucho, que el bosque no se regenera el bosque con su estructura previa, es decir, claro, no es colonizado por árboles de especies pioneras, sino que es colonizado por bambucias, especialmente en estos casos donde se hace esta actividad. Y al ser ocupados por las bambucias, esto impide que los árboles se regeneren, y entonces ese claro ya no se cicatriza, digamos, con árboles, sino con una especie que altera completamente, no solo la forma, la fisionomía del lugar, sino todos los procesos que están ocurriendo ahí. Un poco en contraposición a este modelo que tenemos planteado, también tenemos otros resultados, estos son resultados de mi tesis doctorado, en los que comparaba un bosque nativo, el bosque nativo del Parque Nacional Iguazú, que tiene poco menos de 100 años desde que está sin actividad productiva, digamos cerrado, y un bosque en un parque provincial que tuvo extracción selectiva de árboles hasta hace más o menos 20 años, 2000 y poco, fue declarado parque provincial. Lo que veíamos es que si bien había algunos parámetros, como la biomasa, la densidad, que se veía una disminución, otras variables que son determinantes de la productividad de los bosques, como el índice de área foliar, y acabo con la radiación fotosintéticamente activa absorbida, eran similares entre los bosques, es decir, que había como algún indicador de recuperación y compensación de la pérdida de los árboles que tuvieron. E incluso veíamos, en este gráfico que se ve acá, que las tasas de crecimiento de los árboles podían verse aumentadas en comparación con las tasas de crecimiento de los árboles del bosque que no tuvo actividad productiva. Entonces esto es lo que nos llegó a preguntarnos, bueno, si existía un nivel de extracción de árboles a partir del cual la función de sumidero de carbono de la selva se viera impedida, o si, digamos, que había algún nivel de extracción que fomentara el mayor crecimiento de los árboles remanentes. Entonces, para, bueno, esto fue la pregunta que nosotros nos planteamos responder con el proyecto que presentamos. Y acá, bueno, voy a contarles un poco como la experiencia de todo lo que fue desde el año pasado hasta este año, porque no tenemos todavía esa respuesta, pero estamos yendo hacia allá. Pero bueno, lo primero fue ponernos en contacto con, por un lado, el Ministerio de Ecología, la Dirección de Bosques Nativos, de Misiones, que son los encargados de autorizar los planes de manejo y controlar que eso, digamos, se adecúen a lo planteado. Y con la Universidad Nacional de Misiones, que en ese momento se encontraba también junto con el Ministerio, trabajando en la elaboración de un mapa de bosques degradados. Y bueno, cuando llega nuestro proyecto, empezamos a discutir y a trabajar en conjunto para, digamos, no solo... tratar de responder esa pregunta que nos habíamos planteado, sino también, bueno, pensar en la degradación de los bosques como consecuencia de la extracción selectiva. Esta... A partir de esta articulación con estos dos sectores, nos pusimos en contacto también con una empresa forestal, quizás la más grande, digamos, o la que tiene mayor cantidad de tierra con esta actividad que se llama Puerto Larraga y que tiene más de 82.000 hectáreas con extracción selectiva. El área de estudio que definimos fue en esta zona de la... Esta se llama... En la zona es la de la reserva de Biófero Yabotí. No sé si se llega a ver muy bien, pero... Bueno, la elegimos por un lado porque en todo lo que es esta parte amarilla alrededor del triángulo rojo del medio es donde se hace... O sea, está categorizado como categoría 2 de la ley de bosques nativos del ordenamiento territorial, es decir, que ahí se pueden hacer actividades que sean sustentables. Y en la misma zona teníamos también reservas de categoría 1, es decir, que no puede hacerse ningún tipo de actividad productiva en esos bosques. En particular, por ahí creo que en el mapa siguiente se ve mejor. Un poco amplía el mapa que vemos ahí. Acá está. Entonces, bueno, como les decía, en toda esta zona amarillita de acá es que se hace extracción selectiva. Esto es un parque provincial y estas son dos reservas cercanas. Esta es la reserva de la Universidad de Misiones y esta reserva en particular nos interesaba bastante porque es la reserva de papel misionero que es un sector del bosque que nunca, nunca se hizo aprovechamiento. O sea, en ningún momento se extrajeron árboles de esa zona. Entonces, como punto de referencia nos resultaba muy interesante tener, mostrar en este lugar. Y, bueno, en total instalamos 20 parcelas durante el año pasado que fue lo que nos permitió el fondo del subsidio, instalamos 12 parcelas en lotes que tenían extracción selectiva de madera hace distinta cantidad, que tuvieron extracción selectiva de madera hace distinta cantidad de años. Estos estaban siendo aprovechados en ese momento, estos hace entre 5 y 10 años, entre 1 y 5 años, y estos hace más de 10 años. Estos no tuvieron nunca extracción y esto, la reserva de la Universidad si bien no tiene aprovechamiento de extracción selectiva, al ser una reserva de las facultades de ciencias forestales, sí se hacen muchos ensayos, se hacen ensayos de enriquecimiento, de extracción, de aprovechamiento, entonces, incluso en la zona en donde mostramos un incendio recientemente, hace unos años, entonces, si bien no es una zona productiva, tiene algunos indicadores de degradación. Entonces, tomamos eso como puntos de referencia para luego poder comparar. Bueno, y acá les quería mostrar también para que se vean, quizás está un poco oscura la imagen, pero bueno, todo esto es una de las zonas de emisiones donde se encuentran los parches, o sea, el bosque continúa más grandes. Porque si no, en la otra no se notaba que estamos, nos metimos bien adentro de la cena. Bueno, acá, las parcelas, las 20 parcelas que instalamos, puse un esquema, ahí está en la lista de todas las variables que medimos, pero bueno, tengo algunas fotos que me parecían más lindos para verlo. Las parcelas son básicamente dos parcelas concéntricas, la más grande tiene mil metros cuadrados, y una parcela concéntrica de 50 metros cuadrados en donde ahí medimos estructura arbórea, densidad de árboles, biomasa, área basal. Y luego, en las cuatro que están marcadas como los puntos cardinales, medimos regeneración de densidad de renovales. Bueno, acá sí, algunas imágenes que quizás, por lo menos para mí es lo más lindo para mostrarles, después vienen los resultados. Acá estamos, bueno, instalando la parcela, en los dos casos estamos instalando la parcela, la de la derecha mía, sería lotes con extracción, para que vean cómo se ve también un poco cómo es la fisonomía del bosque en las distintas condiciones. es un lote con extracción, donde se ve todo eso son bambú, cías bambú, y esto también es otro lote medianamente degradado, no, la reserva de Guarani que está medianamente degradado también se ve la cobertura de bambú súper alta que tiene. Y estas son algunas imágenes en lo que es la reserva de papel misionero, este sector que nunca se tocó como para mostrar también el tamaño y cómo se ve la selva cuando está en un buen estado de conservación, sobre todo el tamaño de los árboles que fue nunca antes lo había visto. Bueno, acá lo que les decía, lo que hicimos fue en todos los árboles de más de 20 centímetros identificar la especie y medir el diámetro de la altura y el estado del individuo, es decir, el estado en el que se encontraba y la cobertura del león. En la parcela concéntrica que estaba, que era más pequeña, medimos lo mismo, pero de todos los árboles de árboles entre 10 y 20 centímetros de diámetro, o sea, los árboles más jóvenes. Tomamos muestras de suelo de todas, en todas las parcelas tomamos muestras para estimar la densidad aparente, que es esta foto que se ve acá, para estimar la densidad aparente. Muestras de suelo de una muestra compuesta de toda la parcela para estimar la concentración de carbono y de nutrientes. Acá, esta es una parte de todas las muestras que nos trajimos que todavía estamos analizándolas, esto les iba a contar después, pero ya adelanto un poquito. Estas muestras, para procesar todas estas muestras, hicimos una convocatoria de pasantes, subinieron muchos pasantes estudiantes de licenciatura que estuvieron trabajando, colaborando ahí para analizar todas las muestras y en particular hay uno de esos estudiantes que va a hacer su tesis de licenciatura con estos resultados, o una parte de estos resultados, en realidad, porque tiene idea de analizar muchas, muchas cosas. Así que, nada, estamos ahí ansiosos por ver qué pasa ahí. Bueno, y también comentarles esto, que obviamente yo no fui sola al campo, me acompañaron mis compañeras, y también contarles que, bueno, para nosotros trabajar en bosques es muy difícil pensar los proyectos de forma independiente, aislada, si lo hacemos siempre de forma articulada y pensando en equipo, sobre este mismo diseño que estamos, que estoy trabajando yo, también hace parte del trabajo de doctorado de una estudiante del laboratorio, que está analizando los cambios en el ciclo hidrológico por cambios en el uso del suelo, entonces, bueno, en este caso también tomamos mediciones de infiltración del agua del suelo, que es, ahí, la foto del medio, no puedo llegar, es un infiltrómetro, que acá están midiendo, y este es el estudiante de licenciatura que les contaba que nos va a contar mucho después sobre lo que está pasando en el suelo de mis balas. Bueno, y ahora, si algunos resultados, pocos, a la realidad, les cuento, volvimos de la segunda campaña hace 15 días, tratamos de procesar los datos lo más rápido posible para presentárselos, así que algunas cosas no están del todo discutidas ni trabajadas, pero queríamos mostrarlas. Empezando por Biomasa Aérea, esta es, se nota bastante en las parcelas, en la reserva de papel misionero que nunca tuvo ningún tipo de actividad y se nota en los valores de Biomasa que presenta, que son los valores que tenemos como referencias de los bosques prístinos de emisiones que pueden superar los 400 megagramos por hectárea. Y se ve cómo las actividades humanas, sean cuales sean, primero se ve bastante claro el impacto en la Biomasa Aérea que se reduce casi a la mitad en general y en algunos casos estos son los lotes que tienen menos de 10 años de aprovechamiento, menos de un cuarto de Biomasa Aérea. Sí, sin embargo sí queremos como destacar esto que sí, si bien acá se nota mucho el impacto, también se ve cierta recuperación, estos son los lotes de más de 10 años, está similar a los valores que presenta la reserva de la Universidad de Misiones. Y esta recuperación se ve quizás más claramente en los árboles más jóvenes entre 10 y 20 centímetros de edad. Bueno, tenemos mediciones también de coberturas de distintos estratos, dos medidas a lo largo de una transecta, en este caso las tendencias son similares a lo que veíamos en Biomasa Aérea, pero nos ha interesado también la parte de la cobertura de bambusias, las bambusias como ya había mencionado son indicadores de degradación o de disturbios o de la presencia de disturbios en el bosque y se ve bastante como sectores que no tienen ningún tipo de aprovechamiento tienen una cobertura de bambú relativamente baja alrededor del 40% mientras que en algunos casos de los lotes con extracción nos llegó al 100% de bambú. La densidad de renovales también es una de las variables que vemos que se ve fuertemente afectada, en este caso no vemos ninguna tendencia en la recuperación de la densidad de renovales, se ve que los renovales podrían en bosques sin extracción estarían alrededor de los 7.500 o 8.000 árboles por hectárea mientras que en todas las otras situaciones tenemos alrededor de 2.500 por hectárea o sea un tercio. Y bueno, estamos empezando a estudiar algunas de estas relaciones entre las variables por ejemplo de la densidad de renovales con la cobertura de bambú que son acá los separamos los renovales en dos clases de renovales en función de su tamaño los arriba son los más pequeños digamos que hay más densidad y en el gráfico de abajo renovales un poco más grande así que bueno un poco viendo que no había quizás tendencias tan claras o tan evidentes en las variables de estructura y bueno varias discusiones que fuimos teniendo con las con las las personas con las que estamos articulando decidimos quizás ir un poco más atrás con nuestras preguntas y primero preguntarnos bueno cuáles eran los factores ecológicos que determinan que los bosques de emisiones se degraden y en todos los casos la extracción selectiva lleva a la a la degradación o hay situaciones en donde es posible evitarla o mitigarla y eso nos llevó a preguntarnos algo todavía más previo que es cómo definimos la degradación de los bosques a qué llamamos un bosque degradado cualquier bosque que fue aprovechado es un bosque degradado son preguntas que no se han sido entonces fuimos a la bibliografía y nos encontramos con que está bastante difícil la parte de definir qué es la degradación y la degradación en la bibliografía encontramos este tipo de definiciones que si bien uno a priori no hay nada que decir como estar en desacuerdo pero no resultan muy prácticas a la hora de pensar en planes de manejo ordenamiento territorial y nada porque bueno cambios en la estructura que reducen la capacidad de proveer bienes y servicios hasta qué punto qué disminución vamos a considerar durante cuánto tiempo se tiene que sostener ese efecto para que consideremos que ese bosque está degradado no son definiciones operativas entonces bueno tuvimos que estamos ahora un poco en este camino como una tangente que abrimos antes de volver a nuestra pregunta original que tiene que ver bueno en primer lugar la necesidad de definir qué es qué vamos a considerar como bosques degradados eso no hay ni un consenso ni nada al respecto es algo que estamos discutiendo y qué indicadores vamos a utilizar para luego saber dónde están esos bosques degradados porque hay que medirlos digamos para hacer un mapa por ejemplo tenemos que medir esos indicadores medir esos parámetros de todos lados de todo el bosque para pedir esas cosas y decir bueno a partir de qué valores vamos a considerar qué bosque está degradado a partir de cuáles son los umbrales para eso y luego sí esperamos poder elaborar este mapa de bosques degradados que además es algo que la provincia en particular está muy interesada en obtener no sé si queda mucho tiempo tengo algunos resultados preliminares porque ya como les digo esto fue de los últimos 15 días de lo que estuvimos trabajando en relación a esta parte 2 y 3 por un lado estudiar un poco la relación entre las variables hicimos bueno acá un resultado PCA con no no todas las variables que tenemos estimadas porque son muchas variables las estructurales pero bueno elegimos este subset y ya con esto vemos que se separan bastante bien lo que son los bosques con extracción de este lado hacia hacia mi izquierda creo asociados a mayor cobertura de bambú y en este lado en este sector bosques que no tienen ningún tipo de aprovechamiento asociados a mayores valores de casi todas las variables estructurales biomasa área basal densidad en particular acá quedó superpuesto pero acá dice biomasa y área basal en el sentido contrario opuesto a la cobertura de bambú así que nos parecía que esos dos la cobertura de bambú y el área basal podían ser buenos indicadores porque también es posible desarrollar metodologías para medirlos mediante sensores remotos que para pensar en un mapa es necesario mucho más práctico que ir recorriendo toda la selva y haciendo parcelas se imaginan que eso es muy costoso bueno para contarles esto estuvimos un rato largo pensando cómo nosotros tenemos las 20 parcelas tenemos las parcelas que sabemos que están en parques o en reservas que no tuvieron aprovechamiento o en lotes que tuvieron aprovechamiento reciente pero lo que veíamos esto de que no necesariamente la extracción deviene en degradación no necesariamente un bosque degradado tiene siempre baja área basal y mucha cobertura de bambú sino que hay situaciones intermedias y la dificultad para determinar cuáles parcelas estaban en un estado degradado cuáles parcelas estaban en un estado intermedio y cuáles estaban en un estado bueno conservado entonces para para que no sea eso para que esa asignación digamos no hacerla en función de nuestra mirada de campo que puede tener varios egos hicimos un cluster que lo hicimos en base a la composición y abundancia de especies y fue bastante consistente el resultado con lo que veíamos en el PCA y también con las características de las parcelas que quedan agrupadas en cada grupo estas son todas las parcelas que tenían de bosques con extracción mientras que acá en este segundo grupo salvo una parcela son todas las parcelas en las reservas sin aprovechamiento y este grupo se subdivide además en dos con estas tres que dice PM2,3 y5 que luego viendo lo que tenían digamos esas parcelas como estaba el área basal la biomasa veíamos que eran las parcelas que tenían mayor biomasa árboles de mayor tamaño especies quizás que ya se las llaman como raras que son las que suelen aprovecharse para madera y demás entonces asignamos a cada uno de estos grupos como un estado estos serían los bosques degradados bosques en estado intermedio y este acá del medio los bosques no están viendo lo que yo veo bosques intermedios estos serían los degradados conservados por decirlo y intermedio y en base con todo eso armamos un árbol de decisión como para poder definir los umbrales y esto es relativamente preliminar pero la verdad es que es bastante coherente y consistente entendemos con lo que veíamos a campo tenemos con estas dos variables cobertura de bambú y área basal nos permite separar claramente en tres estadios que bueno nada viendo los valores que resultaron son valores coherentes y que tienen sentido así que bueno esto es bastante preliminar para mostrarles cómo venimos bueno y para ya ir terminando como un poco lo que esperamos o sea acá en adelante y los resultados y cosas que nos dejó que entendemos muy muy valiosas digamos gracias a este subsidio por un lado la posibilidad de haber instalado 20 parcelas permanentes es decir remedibles dentro de cinco o el tiempo que cerramos pero además la posibilidad de en esas parcelas sobre las que ya tenemos un montón de información desarrollar otros tipos de proyectos como medir crecimiento y otras otras ideas que tenemos por ahí dando vueltas los pasantes que participan o sea las pasantías que participaron creo que en su momento más de casi diez creo que fueron en algún momento estudiantes que nos ayudaron bastante con el procesamiento de las muestras y dos tesistas de licenciatura dos estudiantes que van a hacer sus tesis de licenciatura en el marco de este proyecto también otras dos estudiantes que si bien no van a trabajar con los resultados que tuvimos acá de este proyecto sí fueron convocadas digamos cuando hicimos la convocatoria pasantes y se quedaron en el lado y ahora van a seguir sus tesis de licenciatura en el lado estamos elaborando o sea trabajando en un convenio con la universidad de misiones para la conformación de este equipo para estudiar la degradación de la selva misionera y otro de los resultados que esperamos es la validación a campo de datos de la misión Hedi de la NASA que son datos tomados con radar un satélite activo y bueno que brinda información sobre por ejemplo coberturas a distintas alturas área basal tiene estimaciones de biomasa estamos haciendo la validación a campo de esos datos que una vez realizada va a ser es un insumo fundamental para poder pensar en estudios espaciales en un área que es realmente muy difícil de acceder y de trabajar y bueno obviamente la publicación de los resultados de todos los resultados que esperamos obtener lo primero va a ser ahora prontamente en octubre que vamos a presentar yo voy a presentar estos resultados ya espero no tan preliminares en la reunión de ecología en Bariloche en la que también van a participar los estudiantes con un póster con sus resultados preliminares así que nada si quienes estén ahí los vamos a estar esperando y creo que nada más muchas gracias lo que sí quería comentar y sobre todo perdón pensando en que este año se vuelve a abrir la convocatoria es bueno en principio agradecer al departamento y a todas las personas que trabajaron para que esta propuesta salga realmente la considero súper valiosa y que tiene un impacto muy positivo para nosotros como jóvenes investigadores que realmente es muy difícil acceder al financiamiento en general más para una que tiene pocos antecedentes y más para un trabajo como este que tiene mucho trabajo de campo generalmente es difícil plantear esto por ejemplo en un proyecto en donde solo una parte de los recursos se pueden destinar para hacer campañas por ejemplo y en un área que lo que más requiere es trabajo de campo y todo lo que eso implica digamos la logística de viajar de instalarnos de estar seguras todas las personas que viajamos en condiciones que no son siempre las mejores así que quiero agradecer mucho todo ese trabajo que me imagino que no debe haber sido fácil de poner el funcionamiento así que bueno muchísimas gracias buenas tardes a todos y a todas gracias por venir al encuentro primero quiero agradecer al departamento por haberme otorgado este premio fue mi primer subsidio como joven investigadora ingresé a carrera en el año 2021 así que la obtención de este subsidio me ayudó muchísimo a poder hacer los relevamientos que les voy a contar ahora el título del trabajo es factores asociados a la favorabilidad ambiental para el mosquito adesa egipti en el ámbito doméstico bueno bueno a esa egipti tiene una amplia distribución mundial como pueden ver acá en color negro se encuentra tanto en regiones tropicales como subtropicales y en regiones templadas la mayoría de los estudios se realizaron en regiones tropicales y subtropicales pero hay pocos trabajos que estudien la ecología del mosquito en la región templada como la región templada de Argentina ¿por qué es tan importante este mosquito? bueno transmite varias enfermedades como el dengue la febre amarilla la febre chikungunya y el zika y en los últimos años en la Argentina se registraron cuatro grandes epidemias de dengue en particular les voy a mostrar acá las epidemias en el área metropolitana de Buenos Aires podemos ver los casos de dengue en el año 2009 se registraron 3.500 casos en el año 2016 8.500 en el año 2020 12.400 casos y en el año 2023 se registró la mayor epidemia de dengue con más de 20.000 casos ahora ¿qué pasó a nivel del país? bueno lo que podemos ver acá son círculos de distintos tamaños los tamaños más chicos son menores casos de dengue tamaños más grandes mayor cantidad de casos lo que podemos ver es que la mayor cantidad de casos se registra en grandes ciudades porque este mosquito está muy adaptado al ambiente doméstico y además la mayor cantidad o todos los casos se registran desde el centro de Argentina hacia el norte esto se debe porque este mosquito está muy asociado a la temperatura el desarrollo de los estados inmaduros y la reproducción de los adultos es mejor o les va mejor cuanto las temperaturas son más cálidas por otro lado les voy a contar cómo es el ciclo de vida una vez que la hembra es secundada coloca los huevos en las paredes de los recipientes cuando estos recipientes se mojan y las condiciones son adecuadas se eclosionan y nacen las larvas las larvas tienen cuatro estadios larvales se alimentan de detritos y de materia orgánica en descoposición luego se desarrolla la pupa la pupa no se alimenta y de la pupa emerge el adulto tanto las larvas como las pupas se desarrollan en el agua en recipientes artificiales acá podemos ver una gran variabilidad de recipientes en los patios de las viviendas por ejemplo neumáticos con agua tachos con agua baldes floreros todos los recipientes que puedan acumular agua ahora bien ¿de qué depende la cantidad de recipientes? bueno podría depender de la cantidad de personas cuanto más personas haya en una vivienda más cantidad de recipientes podríamos encontrar por otro lado ¿de qué depende la calidad de los recipientes? bueno podría depender del volumen de recipientes de la forma del material del método de llenado por ejemplo por riego o por lluvia de la cobertura vegetal si un recipiente tiene más cobertura que otro de la presencia de sol o sombra y de la cantidad de alimento para prevenir la transmisión del dengue la estrategia más recomendada es tratar de disminuir la cantidad de mosquitos adultos y para eso se recomienda el control de los estados inmaduros y la participación de la comunidad para el control de los criaderos ¿qué significa el control de los estados inmaduros? poder reconocer a las larvas y a las pupas y además identificar y eliminar los recipientes que puedan tener agua ¿qué significa la participación de la comunidad? bueno que las personas tengan conocimiento sobre las larvas y las pupas y puedan identificar y eliminar los criaderos o sea que puedan ser protagonistas de poder generar acciones para tratar de disminuir la cantidad de recipientes todos estos cambios van a generar un ambiente más favorable para la gente que viva en esas viviendas ahora bien en una casa puede haber una gran variabilidad o diversidad de recipientes eso significa que una hembra va a poner huevos en estos tipos de recipientes pero no todos los recipientes van a ser iguales para esas hembras algunos van a ser más preferidos para la odiposición y otros van a ser más favorables para el desarrollo de los estados inmaduros más a eso nos planteamos tres objetivos el primero que es describir y evaluar las características de los recipientes que podrían funcionar como hábitats larvales para Elsa y Gipti el segundo estudiar la productividad de Elsa y Gipti en los recipientes en relación a las características de los mismos y el tercero evaluar la relación entre la disponibilidad de los recipientes con agua y la percepción de los habitantes de las viviendas sobre la biología del mosquito para poner a prueba los objetivos trabajamos en un área en el partido almirante Brown en Claypole en particular en esta zona abarcamos tres barrios el barrio Saluca Medalla Milagrosa y Mariano Moreno en el barrio viven aproximadamente seis mil personas y trabajamos con una organización social que es el Frente de Organizaciones en Lucha que tiene dos centros culturales en el área de estudio bueno ¿por qué elegimos este lugar y trabajar con esta organización social? porque nos contactamos con el doctor Martín Graciano que forma parte de este departamento él trabaja en el barrio desde hace muchos años trabaja en esta parte en un arroyo que se llama el arroyo San Francisco y hace tareas de mantenimiento y rehabilitación del arroyo primero con la organización social hicimos tareas de vinculación y trabajo en conjunto en particular con los referentes del proyecto Habitat Claypole que es el proyecto en donde está Martín hicimos talleres abordamos la problemática de mosquitos lo que queríamos saber ellos qué conocían sobre la dinámica del ciclo de vida si sabían cómo se transmitía el virus del dengue y además tratar de comentarles qué íbamos a hacer en el barrio y que ellos nos dijeran cómo nos podían ayudar una de las integrantes de la organización hizo estos folletos que después los difundió en redes sociales y además hizo estos folletos que después los íbamos a repartir en las viviendas en el momento de hacer el relevamiento además hizo una invitación en redes sociales donde planteaba cuándo íbamos a hacer el relevamiento cómo podían ellos participar y qué íbamos a hacer en los patios de las viviendas Bueno estas son varias fotos de las actividades que hicimos en el barrio los relevamientos los hicimos en los meses de febrero y marzo del año 2022 fuimos dos veces por semana a lo largo de estos dos meses algo importante acá es que participaron varios integrantes del grupo de estudio de mosquitos y los integrantes de la agrupación siempre nos acompañaban en todas las visitas al campo algo particular que tiene el barrio es que tiene estas zanjas a cielo abierto y algunas calles son de tierra perdón acá y estas son pavimentadas Bueno hicimos el relevamiento de los recipientes se registraron todos los recipientes con agua que estaban presentes en patios galerías y jardines de las casas acá en esta foto en realidad estábamos afuera de la casa porque la idea era tratar de no molestar a la gente que estaba en las viviendas y tratar de salir lo más rápido posible y por otro lado hicimos una encuesta socioambiental donde les preguntamos cómo era la constitución del grupo familiar cuáles eran las características generales de la vivienda y si tenían conocimiento sobre la biología del mosquito si conocían cómo se transmite al dengue si conocían al mosquito adulto a las larvas y a las pupas y las principales medidas de prevención y de control estudiamos algunas características de los recipientes como características físicas y socioambientales dentro de las características físicas el tipo de recipiente el material el tamaño y el volumen de agua y dentro de las características socioambientales la presencia de techo la luminosidad la cobertura vegetal el método de llenado será por lluvia o por acción humana o sea por riego y si los recipientes se encontraban en uso les preguntamos si para ellos tenía alguna utilidad o no para cada recipiente entonces se identificaban la presencia de larvas y pupas se contó el número de individuos bajo lupa estereoscópica y además se calculó la productividad que es la cantidad de adultos que podrían emerger de los recipientes se calculó como la suma del tercer estadio larval el cuarto estadio y la pupa bueno se logró ingresar a 102 viviendas ¿por qué? se logró ingresar porque bueno ingresar a las viviendas es algo bastante complicado hay veces que es más fácil que otras bueno depende del día de si la gente tiene que estar de vacaciones si quiere dejarte pasar o no así que bueno nos pareció importante resaltar que se pudieron ingresar a esta cantidad de viviendas lo que podemos ver acá es que los círculos de color rojo son las viviendas que tenían recipientes con agua que fueron 94 viviendas y las cruces de color negro son las viviendas que no tenían recipientes por otro lado los círculos pintados de rojo son las viviendas con recipientes con larvas y pupas del mosquito lo que podemos ver acá es que la distribución es bastante homogénea a lo largo de los tres barrios por otro lado se renovaron 336 recipientes con agua de los cuales los más frecuentes fueron los neumáticos los recipientes de la categoría otros que son los tanques juguetes elementos de cocina y de baño y las botellas después el material más común fue el plástico de tamaño el tipo de tamaño era chico mediano o grande bueno el tamaño más frecuente fue de tamaño mediano los recipientes al interperie que se encontraban al sol y sin cobertura vegetal por otro lado los que eran llenados por lluvia y no tenían uso en cuanto a los recipientes con larvas bueno elevamos 121 recipientes que corresponden al 36% y acá en este gráfico podemos ver la frecuencia de recipientes positivos en función del tipo de recipiente la frecuencia de recipientes positivos se calculó como los recipientes positivos de una categoría sobre los recipientes positivos totales y lo que podemos ver es que los baldes los recipientes que están en la categoría otros y los neumáticos son los que tenían mayor frecuencia de recipientes positivos por otro lado los recipientes de plástico de tamaño mediano al interperie a la sombra sin cobertura vegetal y llenados por lluvia y sin uso también tenían mayor frecuencia de recipientes positivos bueno en cuanto a la productividad relevamos 2.686 larvas del tercer estadio larval 3.844 del cuarto estadio larval y 550 pupas con respecto a la productividad relativa que es el número de inmaduros en cada categoría sobre el número de inmaduros totales lo que vimos es que los baldes la categoría otros y los neumáticos tuvieron mayor productividad relativa en cuanto a los recipientes los recipientes de plástico de tamaño mediano al interperie a la sombra sin cobertura vegetal y los neumáticos por lluvia y sin uso también tuvieron mayor productividad relativa ahora bien calculamos unos índices el índice de positividad y el índice de inmaduros donde se calcula la relación entre la frecuencia de recipientes positivos y sobre la frecuencia en el ambiente de una categoría de recipiente y el índice inmaduro donde se calcula la productividad relativa sobre la frecuencia en el ambiente de una categoría de recipiente los índices mayores los valores mayores a uno indican que la proporción de recipientes positivos o la proporción de inmaduros es mayor a su frecuencia en el ambiente y esto nos podría indicar que este tipo de recipientes tendrían que ser utilizados en un programa de manejo en el área de estudio los recipientes que tuvieron el mayor índice de positividad y de inmaduros corresponde a los neumáticos los baldes y los bidones lo que vimos en particular de los neumáticos y de los bidones es que en las casas había baja frecuencia de esos recipientes pero cuando esos recipientes eran positivos tenían una alta cantidad de estados inmaduros en cambio los baldes eran muy frecuentes en las viviendas pero no todos eran positivos los que eran positivos tenían mucha cantidad de larvas y pupas por otro lado los recipientes de tamaño medianos y grandes eran mayor a un litro y los que eran llenados por lluvia también tuvieron los dos índices mayores a uno por lo tanto en un programa de manejo se debería tener en cuenta estos tipos o estas características de recipientes por otro lado en la encuesta socioambiental lo que vimos es que la mayor parte de la población no tenía agua de red ni cloacas pero sí tenía recolección regular de residuos esto es importante lo del agua de red porque en algunos estudios habíamos visto que el agua se acumulaba en tanques para almacenar y para después consumir pero en este caso con esta encuesta pudimos ver que la gente compraba los recipientes de plástico o los compraba digamos a una persona que pasaba o los iban a usar a una canilla comunitaria que quedaba bastante lejos del lugar por lo tanto tenía que llevar botellas cerradas y volver a traerlas llenas en cuanto a la biología del mosquito el 55% de las personas conocía las características del mosquito nos contaban las particularidades que tenía el 34% conocía a las larvas y a las pupas y el 61% conocía a las principales medidas de prevención y control que eran no acumular agua y dar vuelta a los recipientes dentro de estas medidas entonces 59 personas conocían estas medidas de prevención pero sin embargo 31 tenían criaderos en sus casas el 53% de las personas si bien sabían lo que tenían que hacer no lo aplicaban en sus viviendas con lo cual eso para nosotros fue un resultado bastante inesperado bueno la próxima actividad con respecto a este proyecto es poder compartir los resultados y pensar en conjunto posibles soluciones y medidas de prevención sería ideal poder volver a las casas donde se hizo este relevamiento y contarles los principales resultados y además pensar junto con los integrantes de los centros culturales y los referentes barriales qué medida de manejo o cómo podríamos hacer un manejo junto con los integrantes y las viviendas para lograr algún cambio positivo en el barrio bueno por último quería contarles que los resultados de este proyecto sirvieron para o sea con los resultados de este proyecto se realizó una tesis de licenciatura en lo cual soy la directora de la estudiante que fue defendida hace muy poquito tiempo y además quería agradecerles a los integrantes del grupo porque sin ellos no podría haber hecho todo este trabajo así que bueno muchas gracias de la estudiante de la estudiante Gracias por ver el video.